Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga, saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo Las siguientes son las noticias Mucha atención El reconocido comerciante bugueño Henry Cubillos fue asesinado este domingo en el barrio Santa Bárbara El comerciante propietario del verdadero Pepe había sido víctima de dos atentados Cuando iba a abordar su automóvil que se encontraba parqueado en la carrera octava entre calles 12 y 13 Fue sorprendido por sicarios el reconocido comerciante bugueño Henry Cubillos A quien le propinaron varios impactos de arma de fuego Henry Cubillos fue trasladado al hospital San José donde los médicos no pudieron salvarle la vida Cubillos había sido víctima de un atentado hace varios años y resultó herido en octubre de 2010 En medio de la balacera que dejó como víctimas a Adolfo Gutiérrez y a un reconocido abogado de la ciudad La policía judicial investiga este hecho de sangre Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga Un joven fue asesinado el viernes en Buga La víctima fue identificada como John Hirr Montoya de 23 años de edad A quien le propinaron varios impactos de arma de fuego el viernes hacia las 6 de la tarde en el barrio Palo Blanco La víctima falleció en el hospital San José a donde fue trasladado minutos después de los hechos Las autoridades investigan este crimen En noticias mucho más positivas, la luchadora vallecaucana Jacqueline Rentería, medallista olímpica, visitó la ciudad señora La deportista que ha llenado de gloria a Colombia con su desempeño en los olímpicos Participó de actividades en el batallón Palacé y de una eucaristía en acción de gracias en la Basílica del Señor de los Milagros en compañía de su padre Luego recorrió la ciudad en una caravana Hace pocos minutos culminó el acto de condecoración de la medallista por parte del INDER Mañana tendremos los detalles de esta visita Por ahora escuchemos las palabras de quien ha ganado dos bronces en los olímpicos de Beijing y Londres Estoy a campo gano pidiendo, estoy dando gracias Dios me ha bendecido enormemente en cada paso que he dado de mi vida Y es lo mínimo que puedo hacer, darle gracias y contarle a la gente que Dios ha bendecido mi vida Una norma impresionante, que quizás no tengo palabras de cómo explicarlo Han hecho cosas en mi vida que para muchos pueden ser imposibles pero para mí son muy ciertas Cada momento de mi competencia yo le pido a él que me ayude Y muchas veces yo estoy realizando un combate y termino de luchar y no sé muchas veces cómo lo he ganado Y aunque cuando era más pequeña siempre decía que será, será por la inercia Pero hoy con la experiencia que he adquirido y con la fe que ha crecido tanto, tanto, tanto de mi parte para Dios Puedo decir que no he sido yo y que en esos momentos en donde yo no me acuerdo es porque Dios está orando por mí y me está ayudando Y toda mi vida, toda mi vida voy a vivir enormemente agradecida con Dios porque yo sé que nunca me ha dejado sola Iniciaron los trabajos de reemplazar la tubería del colector de la calle Quinta entre carreras 13 y 14 La vía se encuentra cerrada, lo que ha generado un poco de dificultad en la movilidad vial en esta zona céntrica de Buga Este fin de semana iniciaron los trabajos de reemplazo del colector de la calle Quinta Estas obras hacen parte del programa Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado En esta oportunidad la empresa Aguas de Buga reemplaza las bóvedas en ladrillo y cemento que ya cumplieron su vida útil por tubería de PVC Este mismo proceso que inició hace unos años en el municipio se adelanta simultáneamente en la calle 14 entre carreras novena y primera Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y tener paciencia con el tráfico Porque debido a los trabajos que se ejecutan por tramos podría verse afectada la movilidad Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228 0008 Celular 317 392 93 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento Público de Educación Superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sales de Informática y Biblioteca Sala de Bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 calle 26 esquina Teléfono 228 8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle ¿Y te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Hortocentro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa Hortocentro Calle séptima número 832 Telefax 227 6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras con el crédito Villa Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado SuperService Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Impactar y cautivar Ortoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Ortoplan Te hace fácil sonreír Ortoplan 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 ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing Tenemos más de 200 productos Para promocionar la imagen De su negocio o empresa Y para impulsar cualquier tipo de evento Camisetas estampadas Camibusos bordados Gorras publicitarias Eferos Llaveros Y una línea muy amplia De productos publicitarios importados Souvenir Marketing Llámenos o visítenos En la carrera novena 942 Telefax 237 1318 O en nuestra web www.subenir.com.co Vigile su hogar o negocio Desde cualquier parte del mundo A través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras Día y noche Tipo domo De 420 TBI 24 LED VR De 4 canales Disco duro De 500 GB Y garantía de un año Por defectos de fabricación Por tan solo 1.200.000 pesos Próximamente Sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236 3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas En la calle séptima Número 840 Y calle quinta Número 3 E10 En el chuletazo Bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo Desde 6.000 pesos Además Almuerzo Ejecutivo Desde 5.000 pesos Asados al carbón Carne asada Encebollado Lengua Desde 7.000 pesos El chuletazo Contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil Crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita De los asesores De formalización De la Cámara de Comercio Que pronto estarán En su establecimiento Aproveche el descuento En el registro mercantil Y la reducción De trámites Que le brinda La ley 1429 De 2010 Es por tiempo limitado Ser formal Es mejor negocio Infórmese en la Cámara De Comercio De Buga BBX 228-0088 Y 237-1123 Gracias por continuar Con nosotros El secretario de Educación Presentó ante el Ministerio De Cultura El proyecto Para la construcción De una gran biblioteca En el colegio académico Que se constituye En una de las fases Para la construcción De la primera ciudadela educativa Que tendrá Buga El proyecto De la ciudadela educativa Que se tiene proyectada Se construye en la ciudad Está dividida en tres fases Uno Que es la construcción De la biblioteca pública Municipal Colegio académico Una segunda fase Tiene que ver Con la ampliación De cobertura Que es la construcción De nuevas aulas Y una tercera fase Que es la construcción De la pilla olímpica Deportiva Que va a ser Con la garantía De ser una villa Que garantice La fundamentación Y el ejercicio De las disciplinas Tanto coletiva Que individuales En este sentido El secretario de Educación Fernando Henao Viajó a la capital del país Para presentarle Al gobierno nacional Dos de los tres proyectos Que harán realidad De la construcción De la ciudadela educativa Se avanzó En presentar el proyecto Como son varias fases Y son varios ministerios Entonces Ante el Ministerio de Cultura La biblioteca Y lo de la ciudadela Ante el Ministerio de Educación Lo importante De esta visita Es que se logró Por parte de la Ministra de Educación Que asignara ya El coordinador O en este caso Una coordinadora Que va a ser La encargada De direccionar El trabajo Para sacar adelante El proyecto de la ciudadela educativa Colegio académico El funcionario indicó Que existe temor Ante la eminente salida De la Ministra de Educación Todos sabemos Como un gobierno Cuando hace sus crisis De gabinete Pero lo interesante Acá es que Tanto el presidente Como la Ministra de Educación Se comprometieron A sacar ese proyecto De la ciudadela educativa Y le estamos apostando Junto con el alcalde A sacar adelante Todos estos proyectos El secretario de Educación Espera que el proyecto De la ciudadela educativa Se pueda empezar a ejecutar Antes que finalice El año 2012 Magaly Restrepo Plaza CNC Noticias Buga Hasta el mes de septiembre Se estará llevando a cabo El proceso de prematrícula En las diferentes instituciones Educativas públicas Del municipio El secretario de Educación Indicó que Con este proceso Se podrá definir El número de estudiantes Que tendrá cada institución Para el próximo año lectivo Tener una mejor planeación De la planta de docentes Que se requiere Para el próximo año escolar Y definir los recursos Para la asistencia alimentaria De los estudiantes Son algunos de los objetivos Que pretende alcanzar La Secretaría de Educación Con el proceso de prematrícula Es de que puedan Y vayan A cada una De las instituciones educativas Que es totalmente gratis En la institución educativa oficial Es hacer el proceso De matrícula Es decir Si el niño O la niña O el joven Va a seguir En la misma institución educativa O cambiar de institución educativa El secretario de Educación Resaltó el juicio Que tuvieron los padres de familia Y los acudiantes A inicio del año Con la matrícula De sus hijos Ahora esperan Que ese mismo compromiso Lo apliquen En el proceso De prematrícula Que nos garantiza Que podamos hacer Una buena planeación De la educación Que sepamos Cuántos niños Hay que atender Cuántos niños Van a ver Por institución educativa No dejar todo Para última hora Es el llamado Que hizo el licenciado Fernando Henao A los padres de familia Desde su dependencia Magaly Restrepo Plaza CNX Noticias Buga Cada vez son malas personas Que quieren lucir Una bella sonrisa Y acuden a los procedimientos De rehabilitación oral O diseño de sonrisa Los tratamientos De diseño de sonrisa O rehabilitación oral Hacen parte De los procedimientos estéticos Más solicitados En el país En Buga Existe Ortoplan Una clínica odontológica En donde profesionales Trabajan día a día Para mejorar La salud oral De las personas Uno de los servicios Que brinda Ortoplan Es el diseño de sonrisa El diseño de sonrisa Es un procedimiento estético Que se hace En el sector anterior Superior o inferior Que consiste En mejorar El tamaño La forma Y el color De los dientes El rehabilitador oral Diego Zúñiga Indicó quienes pueden Realizarse un diseño De sonrisa Va dirigido A pacientes Que hayan terminado Tratamiento de ortodoncia O que por alguna alteración En la forma En el tamaño Y en el color Deseen mejorar El aspecto estético De la sonrisa Los procedimientos De rehabilitación oral Siempre deben de estar A cargo de personal especializado Lo deben realizar Los rehabilitadores orales O los odontólogos Especialistas En estética dental El talento humano De la clínica odontológica Ortoplan Y la tecnología Con la que trabajan La destacan como líder En la región En este campo Bueno, el primer elemento Es el profesionalismo Ortoplan cuenta Con especialistas Que son los Encargados De realizar Estos procedimientos Con materiales Y técnicas Actuales Según el especialista Los procedimientos De diseño de sonrisa Suelen ser mínimamente Invasivos Realmente Los procedimientos De diseño De sonrisa Son técnicas Consideradas Como mínimamente Invasivas Que no generan Ningún dolor O ninguna incapacidad Al paciente Por el contrario Son procedimientos Cortos Y que pueden llegar A ser muy cómodos Un diseño de sonrisa Busca devolverle El buen aspecto Al diente Llegando a un balance Entre una bella sonrisa Y la sonrisa perfecta Magaly Restrepo Plaza CNS Noticias Buga Hacemos una nueva pausa Para comerciales En CNS Noticias Buga Y ya rezamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina cuarto semestre Biología cuarto semestre Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes Y pronto con la ayuda de mi colegio estaré consolidando mi proyecto de vida Gracias, Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899-228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro de nuestra región En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A.E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A.E.S.P. Responsable con la vida Vigilados Super Servicios Colegio Sonrisitas 25 años de experiencia formando personas con valores Párvulos, preescolar y básica primaria Nuestro lema Un niño que empuña un instrumento musical jamás empuñará un arma Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país Formamos al estudiante en Derechos Humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas e inglés Colegio Sonrisitas Nueva Sede Calle Octava 1568 Teléfono 237-0534 en Buga Los martes cada 15 días la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado Compra y venda ganado de todas las razas Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del martillo desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de Ganaderos y Agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor y de tal de pescado Mariscos Carne de res y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo Ejecutivo Y el Domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte Y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12-359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga ModaTest Las mejores marcas en pantalones Camisas Busos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados De Calzado Gambinelli Y Costa Azul Con gran surtido En ropa formal e informal ModaTest Calle Séptima Número 1280 Es un placer continuar con ustedes La Policía Comunitaria La EPSA Y la Fundación Fundevita Organizaron el Festival de Cometas En el Polideportivo del Norte El pasado sábado Hasta allí llegaron cientos de niños Que disfrutaron de un día lleno de sorpresas 450 cometas entregó la EPSA El sábado En el marco del Festival de Cometas En el Polideportivo del Norte Esta actividad se constituyó en un espacio para el sano esparcimiento y la recreación para la población de ese sector del municipio Más de 500 niños están participando acá Tenimos unos juegos recreativos totalmente gratis para los niños como el Brinca Brinca El Carrusel Se repartieron 450 cometas que nos requió la EPSA Adicionalmente regalaron 80 termos y sombreritos para los niños La Policía Comunitaria y la Fundación de Egresados de Lita Fundevita Lideraron esta actividad en la que se entregaron premios a las cometas más creativas Se puede hacer muchas cosas por los niños Y especialmente este sector de la Comuna 5 Los más afectados, los más de pocos recursos Realmente tuvimos buena participación de parte de ellos Y creémonos con esta actividad y no con muchas actividades Llegar a ellos y el uso del tiempo libre La imaginación de los bugueños quedó en evidencia con la variedad de cometas que se apreciaron en el festival Cometas temáticas como esta con la que se le rindió un homenaje a los símbolos patrios Y esta con la que se llevó un mensaje de protección al medio ambiente Llamaron la atención de los asistentes Para mí se dedican mucho a los símbolos patrios Entonces representamos y yo sé que a poca gente se le ocurriría hacer algo Entonces la idea mía era hacer algo para demostrarle a la gente y al mundo Que nosotros pertenecemos a una región, pertenecemos a un país Y a un departamento Y que es orgullo de nosotros pertenecerlo Cometas representa la contaminación que tenemos en el medio ambiente Los animales que están siendo traficados, que están en vía de extinción Las contaminaciones de las basuras Estamos contaminando los ríos, las aguas Y como se puede dar cuenta estamos en una crisis de agua ahorita Entonces tenemos que pensar en no tirar basura al suelo y no contaminar En el festival se brindó recreación dirigida a niños y jóvenes Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga El cielo del domingo en Buga se vistió de colores Y no era para menos pues miles de personas llegaron en familia a elevar sus cometas a la Loma de la Cruz Para participar del festival que organizó la Corporación para la Recreación Popular Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, el INDER y el Hospital Divino Niño La imaginación de los bugueños voló este domingo en el Festival de Cometas de la Loma de la Cruz Cometas de todos los tamaños, estilos, colores y formas Se observaron en el marco de esta actividad que lideró la Corporación para la Recreación Popular Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, el INDER y el Hospital Divino Niño De apoyo a la gestión del alcalde John Harold Suárez Que es el que está incluyendo todos estos eventos para los bugueños El Instituto Municipal del Deporte de Guadalajara de Buga estuvo presente en este evento Con el tema logístico, con el personal y con el apoyo decidido a este importante festival de cometas Que se desarrolla a través del señor Hugo Lozano y los parques de recreación popular de la ciudad de Buga Una de las cometas que más llamó la atención fue esta, la de un dragón Hablamos con su creador quien se preparó con toda su familia para elevarla hasta lo más alto Elaborada con material de guadua, plástico, papel seda, está pintada con aerosol de neón Y las colas son en tela ¿Cuánto mide? 3,80 por 3,90 Bueno y usted se vino dotado con guantes Claro, todos venimos dotados con guantes porque la presión de la cometa es bastante Es bastante y como lo puede ver, jala harto Esta cometa fue otro de los atractivos por distinguirse de las otras Una linda avioneta elaborada con materiales como guadua y plástico Entre mi hermano y yo, pues es pura creatividad, ¿no? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué hicieron hacer un avión? Porque es algo diferente, ¿no? Siempre pues las estrellitas y los corbates, entonces es algo diferente ¿Cuánto tiempo se demoraron? Me demoré como 12 horas 12 horas, cuatro horitas un día, otro día cuatro horas ¿Con qué le hicieron? ¿Qué materiales? Con bambú, con tarugo Tarugo y lo típico de la cometa, el tarugo y el plástico El objetivo de esta actividad fue integrar a las familias bugueñas en torno a una de las tradiciones más emblemáticas de los colombianos en el mes de los vientos Podemos ver cómo está la loma de lacros en este momento, más de 10 mil personas, los bugueños elevando cometas en familia como debe ser Con este festival se cerrarán las actividades del mes de agosto en el que volaron miles de cometas por el cielo bugueño Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga Para el próximo 28 de agosto, el programa Familias en Acción realizará el pago de subsidios económicos a las familias no bancarizadas La jornada, que como es costumbre se cumplirá en el Centro Comercial Plaza Octava Se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde Recuerden que este es el único día en el que se harán efectivos los pagos Las personas que no puedan cobrar su subsidio ese día tendrán que trasladarse hasta otro municipio en donde se encuentre una sede del Banco Agrario Hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias Buga Recuerden que usted puede ver esta emisión en repetición a través de su canal local A las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde Y a cualquier hora y en cualquier parte del mundo a través de la página www.bugavision.com Hasta una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!